La contienda interna comenzó en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango y Santa Ana, los tres de forma simultánea en varios municipios. Ahí se votó para elegir a candidatos a alcaldes, diputados propietarios, suplentes y consejo municipal del PCN para competir en las próximas elecciones del 2018. Nosotros como comisión hemos verificado que se cumpla con el 30% que la ley ya ordena a la cuota de género, sin embargo en Cuscatlán hemos podido constatar que lleva más del 30% de mujeres. Aida Castañeda, secretaria de la Comisión Electoral Nacional, explica que en el caso de los candidatos a la Asamblea Legislativa, el partido se apegó a la resolución de la sala de lo constitucional, es decir, el primer candidato a diputado propietario será emparejado con el primer candidato suplente seleccionado. Los electores tendrán papeletas separadas para que el elector sea el que decida quién es su diputado propietario y su diputado suplente. Uno de los rostros más conocidos en el partido y que compite internamente para una diputación es Mario Ponce, quien llegó a Cuscatlán en busca de apoyo para su séptimo periodo en la Asamblea. ¿Se siente usted satisfecho con su trabajo? Mira, yo he hecho, he tratado de ser lo mejor por el país, lo mejor por el país en los diferentes temas, he dado mis aportes en el tema hacendario con mucha responsabilidad, con criterio técnico más que político. Otro que busca la reelección para un quinto periodo es el actual alcalde de Candelaria en Cuscatlán, Beto Perdomo. ¿La gente está feliz con su gestión y le podrían dar la oportunidad de continuar? Pues considero yo que sí, eso se percibe, verdad, porque si yo supiera de que la gente está en contra, pues ya no participo. Se espera que en los próximos días se realicen más elecciones internas para finalizar en San Salvador y Charatenango, lugares donde figuras como Cristina López y Reinaldo Cardoza han expresado que buscarán la reelección. Con imágenes de Antonio Tejada, este es un reporte de Armando Godoy.